¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, la verdad, la situación es que uno no se espera, ¿no? Porque esto también te llega a pasar en la vida real, ¿no? Con amistades, con amigas, o sea, que a veces enamoras... ¿Alguna vez te comentas así que una amiga y tú estés enamorada del mismo galán? ¡Ay, ching! ¡Sí, ching! ¡Sí, ching! ¡Acuadrita! ¡Ahorita no! ¡Ahorita no! ¡Gernanda Rómez, tu enamorada! ¡Oh! ¡A la vez! No, no, no. Sí ha pasado. Bueno, de chavita, yo creo que en prepa sí le pasó, pero bueno. ¿Desgraciadamente tiene el interés mental de la vida? No, 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 para nada, no. Al contrario, ya el destino, yo creo que no. ¿Acomodaste? Hizo lo que tenía que hacer. Sí, y es mi opinión. Pues lo hubieras dicho, ¿sabes qué? Que gane la mejor. ¡Ah! Si Fernanda ganó, Antonia. Si Fernanda tuviera que decidir. ¡Tan! ¡Dios mío! No la metes en problemas. Sí, no la metes en problemas. Los dos tienen pareja, no pregúntes. Ah, bueno. Ah, no, no. Hipotéticamente hablando. Pero físicamente, es que, ah, físicamente. Hipotéticamente, exactamente. Físicamente. Ay, mira. Es que los dos son divinos, o sea, es que los dos tienen... Sí, bueno, ¿tienen todavía Fernanda? No. Ah, la verdad que estás... Disponible. Disponible. Oye, Fernanda, ¿cómo surge en ti la idea de ser actriz? Pues la verdad, siempre he dicho, ya, me gustó el teatro muchísimo. Y hice todas las obras de teatro, todavía en la escuela, ya sabes, siempre estaba ahí. Yo creo que ahí fue una cosa mía que elegí a mi mamá, pero mi mamá y mis papás, no. Hasta que estudies. Ah, obvio. Hasta que estudies, también es carrera y... Como si esto no fuera una carrera, ¿verdad? Sí. Yo viví lo mismo. Yo así, por favor, entiéndanme. Pero sí, o sea, fue más bien como haciendo teatro. Y luego, si te apoyaban, ¿verdad? Sí, ya, después, mucho, después. Sí, ya. ¿Eres la primera de la mañana que decidiste la carrera? ¿Entonces, ¿conquita? Sí, conquita. ¿Ustedes hermanitos? Sí, uno. Vista a Nueva York. Y le mando un beso. ¿Y qué haces allá? Estudiando. Ay, que no se entiende. No, que...